Bueno, por una cosa o por otra, quizás por los llamados que se hicieron, por el debate que se abrió, pero el voto nulo fue una realidad. No puede dejar de llamar la atención que en el caso de Guanajuato, los votos nulos superaran el número al de menos tres partidos políticos. En algunos casos, incluso se convirtió en una tercera fuerza de votación. Carmen Pizano tiene más información, está en la línea telefónica. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arno? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Mencionarte que fueron, los votos nulos fueron en porcentaje mayor al que obtuvieron cinco partidos. Cinco, no tres. Correcto. Cinco. Está por encima del Movimiento Ciudadano, que obtuvo el 2.98 hasta ahorita con el PREP, de acuerdo a los resultados del programa de resultados preliminares, y también encima de Morena, que tiene el 3.3%. Él sí superó el 3% que marca la ley, pero bueno, todavía fue mayor el voto nulo en Guanajuato. Y también, por supuesto, por encima de... Humanista. ...que tiene el 1.4%. Encuentro Social tiene el 2.6% y el Partido Humanista el 2.4%. Son cinco partidos políticos, tres de reciente creación, y bueno, el voto nulo obtuvo mayor porcentaje de votos. ¿Cuatro por ciento? ¿Cuatro y fracción? ¿De quién? El voto nulo, Carmen. Fue de 3.5%, Arno. 3.5, Arno. 3.5 en promedio de la elección estatal. Fue el promedio de los municipios fue del 3%. El promedio del voto nulo en distritos locales fue del 4%. Entonces, si sube... O sea, dejó de votar más la gente por diputados locales. Hubo quien anuló su voto para diputados locales y no anuló otros. Así es. Entonces, por eso hubo mayor número en los distritos, pero en promedio es del 3.5% en la elección de este 2015 en Guanajuato. Mencionarte que el municipio con el mayor porcentaje de votos nulos fue el municipio de San Luis de la Paz, con el 5%, y de ahí se vienen algunos otros con el 4%. Por ejemplo, León. León, ¿cómo que? ¿Cuatro, verdad? ¿Cuatro por ciento? Ajá, cuatro por ciento de votos nulos. Y bueno, también mencionarte que hubo otros municipios más pequeños con el 1% apenas de este voto nulo en Guanajuato. Esto de acuerdo, lo repito, al programa de resultados preliminares en el Estado. Y también mencionarte, Arnoldo, que hoy iniciaron el cómputo en cada uno de los consejos municipales y distritales para ya confirmar quiénes son los ganadores en Guanajuato, quiénes son los ganadores de la contienda. Y desde las ocho de la mañana que inició la sesión de vigilancia en el Consejo General, se anunció que en tres municipios haría el recuento de votos. Tres municipios. ¿Voto por voto? Voto por voto, Manuel Doblado, Romita. Manuel Doblado, que nunca se supo quién ganó, ¿verdad? Así es, era uno de los que teníamos en veremos. Va voto por voto porque hay una diferencia de acuerdo al PREP como de 90 votos aproximadamente, que representa el 0.5 por ciento del total. Entonces, va voto por voto en Manuel Doblado, voto por voto en… Romita, me dijiste. Romita, así es, en Santa Cruz de Juventino Rosa. ¿Cómo andan ahí las diferencias, Carmen? Te lo comento en un momentito. Bueno, pero cerrado, cerrado. Me encuentro en Palacio de Gobierno, pero más adelante te comento sobre este tema. De entrada, en Manuel Doblado, el 0.5 por ciento. En el municipio de Romita está el 0.77 por ciento entre el candidato del PAN con el candidato del PRI. En Santa Cruz de Juventino Rosa se está disputando el municipio, el PRD y el PAN, con una diferencia del 0.92 por ciento. Estos son los tres municipios y que de acuerdo a la ley se debe hacer el recuento voto por voto porque son menos del 1 por ciento de acuerdo con el PREP, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala tres supuestos para hacer el recuento total. Uno es que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea del 1 o menos por ciento, que es en este supuesto. El otro es cuando los votos nulos superan la diferencia entre el ganador de la elección y el segundo lugar. Y también cuando haya errores evidentes en el llenado de las actas de escrutinio. Y bueno, mencionarte que también se tendrá especial vigilancia en otros tres municipios, que es Cortazar, donde ya dábamos por ganador al candidato del PRD. Pero bueno, se va a poner especial atención porque la ventaja de acuerdo al PREP es del 1.6 por ciento. ¿Y va a recuento? No, no va a recuento porque la ley así no lo establece, pero si en el cómputo final que haga el Consejo Municipal sale con el 1 o menos por ciento, que existen muchas posibilidades porque la diferencia es mínima, y tal vez ya cuando se haga el cómputo final ahí salga esta diferencia, se tendrá que hacer el recuento voto por voto. ¿Y se sigue, por ejemplo, en este caso la Junta Municipal de Cortazar, si determina que es menos del 1 por ciento, ¿de inmediatamente continúan con el recuento voto por voto? Así es, así termina mañana en la madrugada a la hora que termine. Muy bien. Está en ese supuesto también San Felipe, que seguramente ahí sí habrá recuento voto por voto, porque la ventaja de acuerdo al PREP es del 1.07 por ciento entre el candidato del Partido Verde y el candidato del PAN. Y el tercer municipio que es donde también se podría dar ese recuento es en Tarandacuá, donde el panista, el candidato panista José Villagrán García, llevó una ventaja del 1.15 por ciento, el PRIista, perdón, José Villagrán García, llevó una ventaja del 1.15 por ciento sobre el panista Cipriano González. Entonces, bueno, ahí todavía el PAN se está disputando estas tres alcaldías, con el PRI y con el PRD. ¿Podrían cambiar un poco las cifras globales que hemos presentado hasta ahora, de 26 para el PAN, etcétera? Sí, todavía puede variar. Y también tomar en cuenta, Arnaldo, que aunque se haga el conteo voto por voto, como las diferencias son mínimas, seguramente esos municipios se van a terminar resolviendo en tribunales, porque habrá impugnaciones por casillas. No, el PRI ya anunció aquí que 11 municipios los van a impugnar. Entonces, sí, se vienen litigios. Así es. Entonces, seguramente, para que las constancias de mayoría en estos municipios todavía va a tardar un ratito. Por lo pronto comentarte que ya están los cómputos en algunos municipios, ya se terminaron, por ejemplo, en Pueblo Nuevo. Ah, Pueblo Nuevo, donde ya llegó el agua al río. ¿Cómo se dice? ¿Llegó la lumbre al río o la lumbre a los aparejos? Sí, 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 ahí aceleraron los... La sangre llegó al río, Cés. Aceleraron los trabajos en Pueblo Nuevo. Ya todos los votos están resguardados en una bodega del IES. Esta tarde ya llegaron. También ya terminaron los conteos en Coroneo, en Ocampo. ¿En Pueblo Nuevo se mantiene la diferencia a favor del PRI? Sí, sí, sí. Ahí, como se había estipulado en el PREP, así continúa todavía. Y nada más aceleraron los trabajos para levantar ya el consejo municipal y hacer la entrega de la documentación electoral que ya está bajo resguardo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y, bueno, Pueblo Nuevo es uno de los seis que ya terminaron. También terminó Coroneo, terminó Ocampo, Santiago Marabatío, Chichú y Tarandacuau. Muy bien. Sí, ya terminaron y a ellos ya están por entregarles los consejos municipales, sus actas de mayoría, también a los regidores. Y, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, Capitán, se llevó un avance del 60% aproximadamente. En el caso de León, Irapuato, Celaya, seguramente las constancias de mayoría se estarán dando hasta el día de mañana por el número de votos que tienen y de actas que tienen que contar los consejos municipales. Entonces, seguramente… ¿Comentó algo Mauricio Guzmán, Carmen? Sí, sí, perdón. Comentó sobre este tema de la seguridad, lo ocurrido en Pueblo Nuevo, también las manifestaciones en los consejos, tanto de Pénjamo como de Irapuato, y también hubo en Santa Cruz de Juventud Norrosas una manifestación. Y sobre esto asegura que ya está todo en paz, todo tranquilo. En Pueblo Nuevo se ha recuperado la tranquilidad y no ponen en riesgo esta elección. Bueno, tenemos un inserto de Mauricio Guzmán, si te aparece, lo escuchamos. Correcto. El único consejo en donde tuvimos actos de violencia fue en el de Pueblo Nuevo, y ya no el día de hoy. El día de hoy se desarrolló el cómputo de manera normal, se terminó el cómputo y bueno, ya está concluida ahí la actividad. En otros consejos tuvimos manifestaciones que no violentas. ¿En dónde fue? En Irapuato, en Santa Cruz de Juventud Norrosas, en Pénjamo y creo que nada más. En Tarimoro una ayer en la tarde-noche algunas personas, en León alrededor de 25 personas, insisto, ninguna de manera violenta, más bien ahí haciendo algunas manifestaciones, pidiendo que se haga el cómputo correctamente. Y bueno, nosotros tenemos que respetar el derecho de las personas a manifestarse. Por supuesto, que en esos consejos y en los demás se refuerza la seguridad para garantizar que se haga el cómputo el día de hoy. Muy bien, sí, porque lo que pasó en Pueblo Nuevo, el antier, fue que no había elementos de seguridad que disuadieran a la gente de una actitud violenta. Muy bien, Carmen, ¿y qué anda haciendo en Palacio de Gobierno? En Palacio de Gobierno acaba de terminar una reunión entre el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, y el dirigente estatal del PRD, de Baltasar Zamudio, donde precisamente se estaba hablando sobre el tema de seguridad en el municipio de Pueblo Nuevo. Hace unos momentos estaba saliendo Baltasar Zamudio, precisamente cuando me marcaron para el enlace. Pero bueno, lo que comenta Baltasar Zamudio es que se deslinda, reitera lo que ya se había dicho en el comunicado, pero ante el secretario de Gobierno deslindó al PRD de los hechos violentos ocurridos en el municipio de Pueblo Nuevo. También le pide al gobierno del Estado que llegue hasta sus últimas consecuencias y que se castigue a los responsables de estos hechos. También le preguntábamos sobre las manifestaciones en Pénjamo, también por parte de PRDistas, si hay algún tipo de descontrol por parte del partido. Pero menciona que no, que todo ha estado bien y que incluso en el municipio de Pueblo Nuevo no solamente fueron PRDistas los que hicieron los autores de estos hechos violentos, sino que también hubo de otros partidos políticos que ya se estará investigando de acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado. Intentábamos entrevistar al secretario de Gobierno, pero ya se nos fue. Muy bien. Bueno, señorita, no ha de querer hablar mucho. Correcto, Carmen. Primera reunión después de la elección entre un dirigente de un partido político y el secretario de Gobierno, por lo menos que sepamos. Sí, hasta el momento sí es la primera y es precisamente por este tema de la seguridad. Bueno, están resultando muy movido la temporada post-electoral en Guanajuato, cosa que no se esperaba. Muchas gracias, Carmen. Nada que agregar. Pues nada más mencionarte que, de acuerdo con Mauricio Guzmán, el próximo domingo se estarían ya definiendo por parte del órgano electoral local los diputados plurinominales. El lunes se estarían entregando las constancias de mayoría, pero si no hay impugnaciones de por medio, que al menos en lo personal lo dudo, seguramente sí habrá partidos políticos que impugnen distritos. Pero bueno, estaremos pendientes para ver cuándo se hace esta repartición de las 14 diputaciones plurinominales de manera oficial. Constancias de mayoría alcaldes también, donde no haya litigios, me imagino, ¿verdad? Constancias de mayoría... Así es. Muy bien. Muchas gracias. Estamos en contacto, Carmen. Gracias. Buenas tardes. Muy completa, como siempre, la información de Carmen Pizano.